De allí vamos aquí al Edit G-Code y esto es bastante importante porque si este es el programa y si cambiamos este programa falla todo eso. Entonces de allí vamos al File Nuevo, New. Entonces empezamos con programa Nueva. Si no empezamos con programa Nueva, se falla la otra. Ok, entonces de allí lo pongo acá. Ok, entonces ahora debo tener, a ver, tal vez en documentos. Ok, entonces ahora debo tener, a ver, tal vez en documentos. Bueno, lo hacemos en este para que se, I don't want to screw up the old one. Este, mira, es una programa media. Es el Spikes programa. Entonces lo hacemos en ese para que no falle el otro. Ya. Ok, entonces. Ese ya está en el cuadro, en dos pulgadas, no? Si, pero lo que voy a hacer es, a ver, Edit G-Code, File Nuevo. Ahí vamos a empezar de nuevo, ok? Y cuando pongo esto, no? A ver. Lo hago otra vez. Spikes, Edit G-Code, File Nuevo. Y de allí tengo que poner algo. Entonces pongo G0 para empezar. G0 para empezar. Y después dice, me pregunta si quiero salvar los cambios. Entonces, si yo quiero salvar los cambios, entonces pongo yes. Y de allí, estamos con un nuevo programa, verdad? Ok. Huh, well, that's where those all went to that. Alright. Entonces, de aquí, mira que no tengo nada aquí, verdad? Entonces, lo que tengo que hacer, es mover esto hasta donde quiero empezar mi corte. Cortando. Ok. Entonces, voy a cortar empezando ahí. Ok? Ya. Entonces, ya puedo mirar aquí estos números. X es negativo 5.21. El y, el menos 162. Entonces, vengo acá otra vez, Edit G-Code, y le pongo... A ver. Tengo que poner estos números. Tengo que poner estos números. Entonces, eh... El número, se siempre empiezan. De allí, X, eh... Where's the negative? Negativo... Negativo... 5.21. El tab... Y... Menos 162.02. Estos números no son tan importantes. Solo, solo uno al otro lado del punto. Ah, ya. Ya, ya, ya. Ok? Y, ahora, el y dice cero. Pero, yo quiero bajar el cuchillo. Entonces, quiero poner Z, como... Yo solo quiero ese en milímetros. Ya. Entonces, si quiero cortar medio milímetro. Ya. Le pongo punto cinco, es medio. Ah, ya. Si quiero tres cuartos, punto siete, siete, cinco. Es tres cuartos. Ok? De milímetro. Ok. Entonces, cuando eso pasa, el cuchillo se va a llegar a ese punto y se va a bajar. Ya. Entonces, bueno. Eh, a ver. Es tan complicado. Ah, si quiero... Si quiero que se baja inmediatamente, lo pongo en esta línea. Si quiero que se baja después de llegar, lo pongo en la próxima línea. Ya. ¿Entienden? O sea, si quieres que ya baje este, pones aquí. Sí. Si quieres que... Dibuje, pones acá. Sí. Entonces, le enseño en la próxima. Ok? Entonces, voy a apagar este... Cerrar esto y salvarlo. Porque ya... Eh, a ver. ¿Qué? What in the world? Thank you. What is going on here? Am I not saving it in the right place? We're going to go, um, work to see patients now. Hey, they're waiting for us. Where? Eh, Nazarina. Tal vez... Where is it? Where is it? Oh, here's where I need to... Tengo... Eh, no quiere... Quiere salvarlo. Hasta lo tengo que poner en, eh... A ver. Mis documentos o algo. Ahí. Vamos a ver si... A ver si... Sí, entonces lo pongo en documentos. Y lo pongo... Eh, prueba, ¿verdad? Prueba. Prueba. Is it B or B? B. Prueba. Ok? Ok. Ok. Entonces, de aquí puedo hallarlo. Pero está en documentos. Eh, debe tener prueba. Ok? Allá. Ok. Allá está. Ya. Y ahora tengo... Tengo que moverlo al segundo punto que quiero cortar. Ok. Y no hay que ponerle la Z en cero, ¿no? Cierto? Ahí como está. Ahí como está. Sí. No, no. Ahorita no. No, no. Ahorita no. Entonces, lo muevo así, al próximo... Ok. De allí, ese es el punto donde quiero cortar. Ahí está el segundo punto. Y aquí está los números. Entonces, me voy al Edit G-Code. Al Edit G-Code. Y le pongo acá. Y... No, I need... Punto 8. Y ahora la Z. Si yo quiero subir, lo puedo poner allí. Entonces, digamos que lo voy a subir. O dejarlo en lo mismo. O dejarlo en lo mismo. Sí, sí. Quiero que corte el recto, entonces lo dejo allí. Ya. Ok. Entonces lo dejamos ahorita. Entonces, si no quiero cambiar el Z, no tengo que... No tienes que hacer nada. No tengo que hacer nada. Porque ya está puesto en punto 7.5. Ya, ya, ya. Ok. Entonces lo cierro otra vez. Y... Yes. Y... A ver... No tengo que hacer nada. No tengo que hacer nada. No tengo que hacer nada. Pero vamos otra vez. A ver qué pasó. Aquí está. ¿Puedo guardar? ¿Puedo seguir guardando? No sé a dónde se fue. No, no sé a dónde se fue. No sé a dónde se fue. No sé a dónde se fue. Pero ahí está. Ahí está. Tal vez solo es que... Vamos a probar otra vez. Ok. Entonces lo movemos otra vez al próximo punto. tenemos que cerrar. Ahí está. Ok. Entonces... Ok. Entonces... Nuevo... Ahí está. Ahí está. De ahí. Ok. Otra vez. Otra vez. pero en cambio una vez que ya haces para miles ok entonces x negativo 16.8 y y negativo 189 punto está bien no es necesario solo uno después del otro y esta es suficiente entonces tienes que escuchar tab entre x y y sí, sí, para que están separados en la programa ok entonces aquí ahí está otra vez mira, ya todos los números están ahí ok, entonces ya nos vamos al siguiente parte solo tengo los links está bien ahí, ¿verdad? puedo ayudar más con estas otras cosas entonces este número el edit gcode y lo ponemos aquí el x menos 28.3 punto 4 porque ya ya el próximo el y negativo 180 punto 5 6 no importa es como menos que un milímetro claro entonces es muy fácil para no es tanto importante eso entonces ya ok entonces ya es tiempo para mover esto otra vez pero yo quiero regresar al mismo punto entonces ya sé qué punto es este es la primera, ¿verdad? sí entonces me voy acá y le pongo otra vez la primera x negativo 5 21 punto 21 y 162 negro oh no 162 162 162 punto 0 2 ok y ahora quiero subir el el cuchillo entonces tengo que poner la zeta negativo 3 entonces va a subir 3 milímetros que quede libre la tabla sí ok entonces ya esta ya está listo para cortar y esto es el dibujo que va a cortar ajá ok razón que te haces un poco de tiempo entonces tenemos que bajar esto lo bajemos hasta que está cerca ajá ya lo aprendemos entonces aprendemos el el router y el 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 negativo el el negativo ser dentro si pero puede ver que cuesta mucho tiempo claro ahí si ya puedo hacer con la cuchilla que yo quiera si si entonces lo que quieres hacer pero allí y si quieres como a ver le enseño otra cosa si quieres hacer una línea recta no es necesario poner poner a ver le voy así si quiero hacerlo recto recto aquí de allí solo hay porque el número 162 no se cambió solo el 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 x se cambió entonces cuando le pongo ahí solo tengo que poner el x negativo 24 punto 6 ahora de allí ponemos otro número ahora solo quiero mover en el y y le pongo esto es 162 le vamos a 150 entonces va a mover mucho ok pero va a ser recto entonces ya lo voy a subir para que no es corta pero pero le puedo enseñar lo que va a ser ok entonces start para cortar eso y recto lo viste que ya cortó recto todo depende de z y ¿cierto? es de los tres los tres si a ver z es altura negativo 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 la x y donde yo quiera ir entonces lo probamos otra vez si quiere ver si allá entonces soy fácil para programar solo mucho tiempo dura en eso duró mucho tiempo ocurren las figuras si porque cada centímetro es por punto o sea que cada punto tiene tres números o sea que aquí bueno lo chato es que gracias 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 y vas a decir algo digo por ejemplo aquí tú caminaste así 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 muchas veces cada uno así si puede ver en el programa aquí este programa a ver el iguana ¿cuántos números hay y terminaste en tres milímetros si ya después de hacerlo una vez puede repetir si es la cosa cuesta mucho al principio y después es fácil haces por miles treinta años pues si reproduces bueno es que acabamos de recibir noticias